Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla por aquí en este club. Es miércoles, así ya quedó pintada la sala. Ya quedó así pintadita. La parte de acá, esa pared, también ya está toda pintada. Acá, o sea que la sala ya está toda pintada, chicas. Así está el desorden en la sala, amigos. Así está. Y por acá también ya está pintado. Ahora lo que hace falta es pintar el espacio de allá, de la sala comedor. Esta parte de allá, o si no, mi habitación. Y si no se alcanza a pintar, se ve a la habitación y después estaré pintando la parte de allí del comedor. Es que así ya está. Todo esto ahí. Hay mucho, el costo, ¿cómo se llama? Cuando uno elija, mucho. A lo cual antes de hacerse en la pared, se llena de tinder de salida. ¡Ay, padre amado! Bueno, por acá ya son las cinco y veintitrés. Así va quedando el tesoro de taino. Por acá, amigos, ya llevo mi desayuno. Aquí llevo el líquido. Mi pedacito o pedazo de pan. Y por acá, amigos, llevo el almuerzo, amigos. Espagueti blanco con cremita de leche, carnita, asadita y arrocito. Una porcioncita de arroz. Esto es mi almuerzo, perdón. Mi almuerzo de este día, miércoles. Ok, ya, ahora ya lo voy a empacar. Voy dejando un desorden, mire, mire, mire. Señor bendito, cuando se levante van a ver este desorden. Me van a regañar cuando llegué. Bueno, es que así va quedando la cocina. Ya casi me voy a trabajar porque estoy muy temprano. Porque el transporte es muy complicado. Es que ahora lo ven. Hola, hola, mi gente. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo por aquí ya acabamos de llegar a casa. Hoy sí llegué más temprano que de costumbre. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar. Por fin, por fin vinieron a colocar ya la puerta de la ducha que faltaba. Ya estaba súper, estoy contenta, emocionada. Porque hace tiempo que había de hacer eso. Y no me había podido hacer porque no había tenido dinero para pagar al señor que la coloca. Es que ya vino el señor. Ahora les voy a mostrar cómo quedó la puerta del baño. Y bueno, aquí estamos. En este día es miércoles. Este video no sé qué día vaya a salir en YouTube. Ahora sí les voy a mostrar. Está un poco desordenada la casa. Porque aún andamos pintando. Entonces, ¿qué? Hay desorden por todo lado. Es que cierren los ojitos para que lo miren el desorden. Vamos al baño para que miren. Miren, así está. Por acá. Desorden. Esta es la mesa que está en la habitación. En mi habitación. Esto es para agotarse. Esto ya no sirve. Esto era el ventilador que tenía. Y bueno, vamos acá. Miren, chica. Así está. Por acá estoy yo. Ay, no se mira bien porque tengo el fla. Solo le puedo decir adiós. Vengo así. Esa pared ya está pintada. Igualmente por acá. Ya está pintada. Todo eso. Las ventanas sí que están feitas. Pero. Después se mandan a arreglar. Ahora sí no. No hay platica para mandarlas. Pero. Más adelante se manda a arreglar. Esos detalles de la ventana. Porque ya están como muy viejas. Muy desdiodadas. Y todo eso. Miren. Ya es. En la noche. Vamos a ver qué hora es. Son las 6 y 4 minutos. Así está el atardecer. Por acá. Por mi. Zona. Bueno. Así está. Esta pared ya también. Ya está toda pintada. Le falta otra pasada. ¿Cierto? A esta le falta otra pasada. Para que tape ese. Morado que había allí. Por ahí. Pues al tele. Le colocaron esa cobijita allí. Para que el polvo no lo pueda. Caer. Y no le pueda caer pintura. Antes. Y así está. Ahora están pintando esto. ¿Ven a creer, ganchos? Están pintando esta. Esta pared. El cagón mío al zaray. Esta pared. Está desordenado por acá. Ay, Dios. Dios mío. Por mí con esta pieza. Así llena de pintura. De pintura. No. 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 Acá también van a alcanzar a pintar, Jay. ¿Van? Acá también van a pintar vos después, ¿no? ¿Cómo era? Ah, pared allá. Este cuarto también lo vamos a pintar. Esa cosa es para botar, ¿cierto? Esa cabeza de ese ventilador. Sí. Sí. Ahí no sirve. ¿De servir? Sí, sirve. No, pero aquí. Bueno, chicas. Este es el baño. ¿Qué les decía? Sí, papá. Ya vinieron a colocar. Esta puerta la teníamos ya como un año allí, pero no habíamos conseguido bien la arreglada. Esta puerta era más grande, le mandamos a cortar, le tomamos las medidas para que quede exactamente a la medida que había acá. Y así ya quedó la puerta del baño. Ya le queda una buena lavada, pero antes de que se termine el año, voy a estar haciendo la limpieza de este baño. Así ya quedó. Vamos acá. Y ahora sí ya, no más cortina. Creo que sí manteníamos una cortina y eso se rompía muy rápido. Y la cortina que era de tela, se le pasaba el agua ya. Entonces pues ya es así. Ahora sí uno se puede vayar tranquila, porque ya el agua no se pasa por el lado del salón. Así que estoy contenta. Que le hice como una long break, porque esto lo quería hace mucho tiempo que me hiciera esto de la puerta. Pero ya gracias a Dios, ya llegó este gran día. Y ya tengo la puerta de mi pequeño baño. Que está vieja, pero está muy bien en buen estado. Simplemente lo que hace falta es lavarla bien. Y ya queda como nueva, creo yo. Y así está. ¿Es que? Estoy feliz. Este va a necesitar una buena limpieza. Ya he listado que salga a mediodía. Me va a tocar hacer la limpieza del baño. Y una limpieza, ahora sí esta parte de acá no va a estar mojada. Porque colocamos el tapete allí y todo se mojaba. Como tenía una cortina, entonces el agua se le pasaba y se mojaba. Ahora ya va a mantenerse rico. ¿Ves qué? Así quedó. Y vaya con su puerta. 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 Y vaya con su puerta.